¡Vamos ahí! Saber que será el final Y te desvelaré Desapare y me dejé Me resgualaba y no me dejaba ver Lo que hacía Cuando se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Enfrentarse a la vida Con el corazón hecho a pedazos Cuando la desilusión Que me muda y pega Me vuelve bajo Nunca imaginé Y ahora no engañó En medio del dolor Mi fuerza fue mi peor En el lamento Y en medio del dolor Miré hacia el cielo Y te junté Como se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Cuando enfrentarse a la vida Con el corazón hecho a pedazos Cuando la desilusión Se quede el mundo y pega Con el corazón hecho a pedazos Y cuando olvidar no se consigue Y cuando olvidar no se consigue Y cuando olvidar no se consigue No se consigue Oh no, no, no Si te puedo ety Alguien que alguien me lo diga Cómo se cura una herida Cómo se cura una herida Y pensar que fuiste el don de mi vida Alguien que alguien me lo diga Cómo se cura una herida Solo le pido al tiempo que me deje de ser tormento que sentí estoy mejor Alguien que alguien me lo diga Cómo se cura una herida Todo lo sabe Dios Cómo se cura una herida Y alguien me lo diga Si hay que darle melodía Como se cura una herida Como se cura una herida Y pensar que fuiste todo de mi vida También, déjale melodía Como se cura una herida Solo le pido al tiempo que me deja de ser Tormento que sentí soy verdad También, déjale melodía Como se cura una herida Como se cura una herida Y pensar que fuiste todo de mi vida Oh no, oh no, no Oh no, no Como enfrentarse a la vida Con el corazón y yo a pedazos Cuando la desilusión se quede en el mundo y pena Golpe bajo, golpe bajo, nunca iba a querer llorar Tu engaño, no